Airbnb es una de las otras con mayor cuota de mercado y por ello son muchos los propietarios que quieren anunciarse en esta plataforma. ¿Qué debes hacer tú para diferenciarte de la competencia? En este vídeo vamos a hablar de aquellos aspectos en los que debes prestar especial atención. Cuida todos los detalles de la ficha de tu alojamiento, el título, la descripción, la selección de amenities, todo es importante y todo le dará valor a tu alquiler vacacional. Utiliza adjetivos positivos y cuenta la historia de tu alojamiento. Consigue que esa historia llegue al corazón de los viajeros. Aprovecha el máximo de los caracteres disponibles de la plataforma. La descripción es una de las partes más importantes de tu ficha ya que nadie va a reservar en un alojamiento que no tenga ningún tipo de información. Utiliza el máximo de caracteres disponibles y posiciona tu anuncio entre los mejores. Utiliza siempre contenido de calidad. No subas nunca imágenes pixeladas o mal iluminadas. Muestra las diferentes estancias de tu alojamiento y algunos detalles que marcarán la diferencia. Cuantas más imágenes de tu alquiler vacacional, mejor. Consigue las mejores reseñas. Airbnb es una plataforma que premia los alojamientos con las mejores puntuaciones y eso siempre va a ayudar a que otros viajeros lo observen en tu alojamiento. Presta especial atención a tu velocidad de respuesta. Este es un aspecto muy importante. Responde rápido a su viajero y no tendrá que buscar una reserva en otro alojamiento. Llega a ser superhost. Como ya sabrás, los alojamientos que tienen esta calificación aparecen en los primeros resultados y además cuentan con un identificativo especial, lo que llama mucho más la atención. Elabora tu política de cancelación. Muchos viajeros no se atreven a reservar en aquellos alojamientos que no cuentan con una, por lo que deberás analizar lo que prefieres. Si no quieres tener una política de cancelación en tu alojamiento, prueba a bajar el precio por noche, lo que falta una cosa que lo compense otra. No olvides tener tu calendario actualizado. Que canceles reservas sin duda va a penalizarte, así que no caigas en el debido verbooking y presta especial atención a todas las reservas que entran en tu alojamiento. Activa la reserva inmediata. Cada vez son más los viajeros que prefieren reservar directamente y no tener que esperar al ok del anfitrión. Además, si utilizan el filtro de reserva inmediata, ni siquiera verán tu alojamiento. Verifica tu perfil y conéctalo a tus redes sociales. Aportarás muchísima más confianza a la hora de reservar en tu alojamiento. La verdad es que son muchos más los consejos que podríamos darte y este vídeo sería interminable. Así que te dejamos en la descripción del vídeo un descargable de Airbnb para que conozcas todos los secretos de esta OTA. Y si quieres aumentar tus reservas, puedas hacerlo a través de AbaiBook. Con nuestra herramienta podrás gestionar fácilmente tanto las reservas como las cancelaciones, además de tener tu calendario actualizado. Descubre todo lo que puedes hacer con AbaiBook, el software de alquiler vacacional de Idealista.